Música 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 Jovem Música 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 Si suena el super sunny bombón, se escucha como pega el bombo, el reggae no tiene nación. Si suena el músico, deja que el sonido, fuerte tu motor, te meto presión, con gusto, con ritmo, tu peleador fue yo. Y trae a tu vecina Mikey, que venga con su prima a decir, bailando en la cocina Johnny, montando el pollo. Y hace tiempo que no formo yo, un fiestón como este, y hace tiempo que no estaba yo, con todita mi gente. Y hace tiempo que no formo yo, un fiestón como este, y hace tiempo que no estaba yo, con todita mi gente. Lo aplico para que lo entienda, sobre mi explicación y piensa. Si andas por la vida tienta, disfrútala hoy. Te pones bailón, te mueves al sol, fúmate otro gancho, super sunny bombón, el ritmo guaso. Y hace tiempo que no formo yo, un fiestón como este, y hace tiempo que no estaba yo, con todita mi gente. Y hace tiempo que no formo yo, un fiestón como este, y hace tiempo que no estaba yo, con todita mi gente. Y hace tiempo que no estaba yo, un fiestón como este, y hace tiempo que no estaba yo, con todita mi gente. Y hace tiempo que no estaba yo, un fiestón como este, y hace tiempo que no estaba yo, con todita mi gente. Y hace tiempo que no estaba yo, un fiestón como este, y hace tiempo que no estaba yo, con todita mi gente. Y hace tiempo que no estaba yo, con todita mi gente. Y hace tiempo que no estaba yo. Y hace tiempo que no estaba yo, con todita mi gente. Y hace tiempo que no estaba yo, con todita mi gente. Y hace tiempo que no estaba yo, un fiestón como este, y hace tiempo que no estaba yo. ¡Suscríbete al canal!